Además de eso también, parte de esa denuncia después posteriormente existe la sospecha de que entre los cheques que formaban parte de ese mecanismo irregular existirían cheques que habían sido robados en otra causa penal de un juzgado penal de garantía. Es en la búsqueda de esas evidencias, es por eso el día de hoy se realizó un allanamiento simultáneo en cinco domicilios y bueno, yo estoy culminando esta diligencia, seguramente mis colegas también, nosotros estamos colectando las mismas, vamos a analizar, vamos a ver la pertinencia de los incautados y continuaremos con la investigación. ¿Qué incautaron en este lugar? ¿Cómo? ¿Qué incautaron en este lugar? Y son, y bueno, de documentos, a ver, documentos financieros vinculados a la denuncia, pero vinculados en el sentido en base que guarden relación. Nosotros cuando ingresamos en un lugar entonces nosotros cotejamos, hacemos una clasificación, si creemos la relevancia lo hacemos, labramos acta, pero posteriormente eso está sujeto otra vez a un análisis si es que realmente es algo que realmente guarda una fuerte vinculación a la investigación. Eso es algo que después, posteriormente nosotros vamos a hacer, pero sí incautamos algunos documentos contables. ¿En la casa del hijo Fernando también? También se hizo un procedimiento ahí, ahora yo no sé realmente cuál fue el resultado de ese procedimiento y bueno, en su momento nosotros cotejaremos todo lo incautado y posteriormente nosotros obraremos en consecuencia. ¿La fiscalía tiene hipótesis de algunas personas que hayan participado de la pérdida o de la desaparición de estos documentos? No, como una hipótesis vinculada a personas no, solamente de que cheques que guardan relación a esa denuncia de usura, posteriormente serían esos cheques aparte de esa evidencia que formaron en esa causa penal. Y bueno, la denuncia de usura vincula al señor Ramón González Daer y bueno, y es por eso que nosotros estamos haciendo estas diligencias. ¿Puedo explicarlo de los cheques y por explicarlo? ¿Puedo pararlos que de repente no entendemos mucho? Bueno, yo no sé bastante bien, pero públicamente se sabe que el señor Ramón González Daer recientemente tuvo un juicio oral y público. No me digan prácticamente o cómo eran los hechos, no porque es una investigación que yo no llevo, pero sí él fue sometido a un juicio oral y público. En ese juicio oral y público, el Ministerio Público había, con la acusación fiscal, había presentado algunos cheques y después, posteriormente, se había denunciado, el mismo juez penal de garantía, había denunciado el robo de varios cheques. Y ciertos cheques, posteriormente, fueron mencionados en la denuncia, que posteriormente fueron utilizados en la negociación de la supuesta usura. Y es por eso que nosotros, al ver esos cheques, al ver el colega que era titular de esa causa, ver con tejados que se trazaban de esos cheques que fueron hurtados, ¿verdad? Entonces, es ahí que nosotros vamos a la búsqueda de esos cheques. ¿Y el trabajo tiene que ver con los hechos de usura y compañía, atendiendo a que ya hubo una sentencia, justamente hace unos días nada más, o con el tema de la desaparición de evidencia? Bueno, este es otro hecho de usura, pero... Es una denuncia nueva. Es una denuncia nueva, pero dentro de los documentos que hacen a la usura están esos cheques que habían sido robados en la otra causa. Y en el caso de que nosotros realmente, nosotros constatemos que efectivamente son esos cheques, y ahí ya estamos ante la comisión de otros hechos punibles. ¿Cuáles serían, doctor? Bueno, podría ser quebrantamiento del depósito, por ejemplo. Porque hubo una evidencia que estaba en guarda en un juzgado y fue desaparecido. ¿El origen de la denuncia se puede conocer? Bueno, en concreto... ¿Quién realizó la denuncia en realidad? Me gustaría que... Me gustaría nomás primeramente como que es una denuncia, se fue presentada por... Es un empresario que... Es víctima. Que denunció ser víctima de un hecho de usura. Gracias.